Hola mi gente bella, bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a preparar este delicioso caramelo que puedes guardar. Es ideal para decoraciones, para usarlo como sirop, para topping, para relleno, para todo lo que tú quieras funciona. No esperemos más y comencemos. Tómale capture a los siguientes ingredientes. En una olla comenzaremos calentando la crema para batir. En otra parte vamos a colocar el azúcar en conjunto con el agua. Aquí te recomiendo que primero calientes muy bien la hornilla o la cocina antes de colocar tu ollita con la mezcla de azúcar y agua. Esto te va a permitir que tu caramelo te quede perfecto y que no se te vaya a cristalizar. Si esto te pasaba antes ya sabes el por qué y ya más nunca te va a suceder. Vamos a calentar esta mezcla sin remover, sin tocar ni nada. Ya tú te vas a ir dando cuenta que en algunas partes a ir colocando un poco más ámbar, más marroncito. En ese punto es que los podemos empezar a mover muy ligeramente inclinando la olla para que tenga todo la misma tonalidad. Fíjate como por acá ya se ve bastante ámbar. Ahora lo que vamos a hacer es mezclar este caramelo con nuestra crema para batir que ya está caliente. Aquí lo vamos a colocar, hay personas que hacen mucho humo. Cuando esto se mezcla es totalmente normal e inmediatamente vamos a integrarlo. Fíjate que se pone un poco de dudosa consistencia, no te preocupes, es totalmente normal. Vamos a mezclarlo hasta que se vea de esta manera y luego le incorporamos la mantequilla. Puede ser con sal o sin sal, depende totalmente de tu gusto. Cuando se esté derritiendo vamos a apagar el fuego y lo que nos queda es seguir mezclando. Eso es todo. Mezclar, mezclar hasta que todo esto se una perfectamente como lo estás viendo en el video. Si quieres en este punto donde ya está totalmente mezclado puedes incorporar un poco de esencia. No es obligatorio pero puedes hacerlo si quieres en este momento. Yo le coloqué un poco de esencia de vainilla negra y queda fenomenal. Vamos a mezclar todo esto muy bien y ya lo tenemos totalmente listo para utilizarlo en nuestros postres. También puedes hacerlo y guardarlo si así lo deseas. Fíjate que tiene una consistencia perfecta para hacer un drip de caramelo, para colocarle por encima algún cake. Este yo lo utilicé para una marquesa de almendras que ya te voy a enseñar más adelante. Si lo quieres guardar simplemente colócalo en plástico que pegue directamente a el caramelo y lo guardas en la nevera. Cuando lo saques de la nevera va a tener esta consistencia bastante durita. Simplemente para volverlo más manejable llévalo a un baño de María o dar unos golpecitos de calor de aproximadamente unos 10-15 segundos en el microondas. Fíjate que ya un ratito en el baño de María y ya vuelve a tomar su consistencia cremosa y sedosa, ideal para decorar. Aquí como te estaba comentando anteriormente voy a decorar la marquesa de almendras que le coloqué este delicioso caramelo por la parte de arriba. Le dio el toque perfecto. Si quieres aprender a preparar esta deliciosa marquesa de almendras ya está totalmente disponible la receta en el canal Sara Sello. Te dejaré el link directo en la descripción de este video. Por acá se despide su diseñadora y pastelera de confianza. Nos vemos pronto. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.